Y ahí lateral, lateral para Independiente, tres cuartos de cancha, va a ser rápido Valle para Franco, y lo comen de atrás, lo comen de atrás, y lo comió finalmente Kluzener. Entonces ya sale Romero con la pelota dominada, Romero se la deja al número 8 López, y se viene, y se viene Quilmes con Zacarías, y el gran pelotazo para que pique solo por allí Cabrera, y viene el gol de Quilmes, gol de Quilmes, gol de Quilmes, ahí, gol de Quilmes, gol de Quilmes, lo hizo finalmente Brian Sarmiento, el número 10 del equipo de 4-8, y se durmió toda la defensa, y Brian Sarmiento quedó finalmente a los diez minutos del primer tiempo, con el 1-0 para Quilmes, distracción infantil de la defensa, independiente, un gol realmente muy, pero muy tonto, arranca perdiendo Independiente, diez minutos del primer tiempo, Independiente cero, Quilmes uno, el gol, Brian Sarmiento. Penal para Independiente, lo va a patear el Rusito Rodríguez, vamos, rojo de mi vida, que es la del empate, vamos, Independiente, 26 minutos del primer tiempo, penal para Independiente, ahí va el Rusito, va el 1, va el Rusito Rodríguez, vamos, nene, tiene que ser tu gol, ahí va, el Rusito, lo va a patear Rodríguez, ¡Gol! 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 ¡Independiente, Independiente, Independiente! ¡Gol! ¡Independiente Luis, el Rusito! Héroe tantas veces abajo de los tres palos, héroe tantas veces salvando partidos, hoy se quiere convertir en héroe, pero metiendo goles, en 26 minutos del primer tiempo, Independiente 1, Quilmes 1, el Rusito Rodríguez de penal. ¡Gol! 6 minutos del segundo tiempo, penal, penal para Independiente, y lo va a hacer de vuelta el 1, lo va a hacer de vuelta el Rusito Rodríguez, el arquero Independiente, que está mano a mano con Silvio Donzich, y va el Rusito Rodríguez con su pierna izquierda, la cruzará, rematará fuerte al palo derecho, tirará, tirará al medio, ya veremos, lo importante es que sea gol, 7 minutos de este segundo tiempo, le va a pegar el Rusito Rodríguez, vamos Rusito, querido, ponenos arriba del marcador, ahí va, con la número 1 Rodríguez, va caminando el Rusito, ¡Gol! 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 ¡La Independiente el Rusito! ¡Gol! ¡La Independiente el Rusito Rodríguez! Fue caminando hacia el punto del penal, y con la pierna izquierda tocó suave, la cruzó contra el palo izquierdo de Silvio Donzich, que se tiró de manera inerte contra su palo derecho, y en 7 minutos del segundo tiempo, lo da vuelta el Ruso, con dos goles de penal, en 7 minutos del segundo tiempo, ¡Gol! ¡Pasa adelante el equipo del Milón, en 7 minutos! Independiente 2, Quilmes 1, el Rusito Rodríguez por dos. ¡Gol! Bueno, ya veremos quién se retira entonces, la tiene Independiente con Piscini, recupera muy bien Martínez, y ser el cervecero, quiere hacer una golpeada Martínez y la pierde, y ya la tiene Pizano por la derecha, y en cara Pizano, contra 1, contra 2, contra 3, ¡Mato Pizano! ¡Gol! 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 ¡Riaño! ¡Gol! Independiente Riaño, Riaña, ¡Gol! Independiente Riaño, había rematado Pizano a la cola del área, y Silvio Donzich, tuvo una floja respuesta, y un rebote muy débil, que le cayó en los pies a Riaño, que jugando de 9, hizo lo que tenía que hacer, y en 15 minutos del segundo tiempo, Independiente 3, Quilmes 1, Claudio Riaño. ¡Gol! ¡Gol! Penal para Quilmes, 25 minutos del segundo tiempo, Cruzener contra el Rusuito Rodríguez, ¡Vamos, Rusuito! ¡Vamos, Rusuito! ¡Cruzener! ¡Ay, gol de Quilmes! ¡Ay, gol de Quilmes! 25 minutos del segundo tiempo, descuenta Gonzalo Cruzener, de penal después de que Tula, se enverma y haga un penal digno, de que le saquen la cinta de capitán. Se viene Quilmes por arriba, en busca del empate, todo Independiente defendiendo, 39 minutos del segundo tiempo, vino el centro, de Peja, Vílter Cuesta, de pelota, le quedó el rebote para Quilmes, y Silvio, 7, ¡Sacaría! ¡Gol de Quilmes! ¡Ay, gol de Quilmes! Lo hizo el número 7, Jonathan Zacaría, que la verdad es increíble, como le ganó solo, a toda la defensa de Independiente, Independiente se refugió, y terminó pagando, ¡insólito! Lo dio el equipo de Almirón, en 40 minutos del segundo tiempo, Independiente 3, Quilmes 3, Jonathan Zacaría. ¡Gol! Ha venido a pelota a la área, porque hay tiro de esquina para Independiente, desde la banda derecha, la va a poner en juego, Matías, Pizano, vamos Independiente, vamos Rojo de Medida, último 3 minutos, 3 horas del partido, a vida, otra vez, Pizano. ¡Gol! 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 Independiente, 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 me parece que es Rianio, ¡Gol! 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 Independiente, señores, cuando siga el partido, cuando se capaba, hay gol! ¡Gol! Independiente, y lo gritamos todos los señores, gol del raja, gol de rojo, gol de independiente, vamos Rojo de Medida, y si, y si te lo querido, Víctor Cuesta, la final, o le dice Rianio, y dice Rianio, y dice Rianio, y en 46, ¡ay, va el partido! Independiente, 4, Quilmesteré, Rianio por 2. ¡Gol! Independiente, 4, Quilmesteré, que partido, está ganando rojo de Medida, la pelota le queda a Pizano, vamos Independiente, decime Fede. o algún minuto más, aparte de los 3, esto va a ser hasta los 79, Luis. Un minuto más, pero está Montenegro, mano a mano, se la dejó, van Cuesa, van Cuesa, van Cuesa, van Cuesa, van Cuesa, ¡Gol! 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 De Independiente, van Cuesa, van Cuesa, van Cuesa, ¡Gol! La independiente Federico Vasco ha hecho Cuando sigo el partido Una genialidad de Montenegro en el área Que no vio solo al goleador que tiene Independiente en este torneo Que se dio el lujo de enganchar a Silvio a un sich Y definir con el arco libre 48.000 euros en el segundo tiempo Y el rojo se queda con los tres puntos Gana Independiente, gana el rojo de mi vida Independiente 5, Quilmes 3, Federico Mancuello Gol Gol de Mancuello No podía faltar el gol de Mancuello en un partido Que va a dar mucho que hablar pero que tiene poco para analizar Porque el juego fue muy malo Finalmente Mancuello tras un pase de Montenegro Quilmes había quedado descompensado Lo de fin Independiente Y terminó el partido Terminó el partido Ganó Independiente jugando mal pero ganando un partido rarísimo El partido logró que irme con uno de Brea Sarmiento Gol de Vuelta Independiente con dos penales del Rucito Rodríguez Rianio puso el 3 a 1 Parecía que ya estaba Pero Tula Le rebó en un penal Infalte y la Quilmes Que cruzó en él Cominició un gol Puso el 3 a 2 El partido se iba Se terminaba Y sobre la hora Sacaría ponía el 3 a 3 Llegamos al tiempo del descuento Con el partido Con el partido 3 a 3 Y en un centro fantástico de Pizano Rianio pone el 4 a 3 Y después con el partido Con Quilmes Jujando el empate desesperado Mancuello define la última Independiente 5 Quilmes 3 Ganó Independiente Cuatro partidos consecutivos Y nos vamos Nos vamos con la frente bien alta Al Monumental Gracias